hola antes de que comience el episodio quiero pedirte un pequeño favor si te ha gustado algún episodio o te gusta este suscríbete al canal y dale me gusta los botones están aquí abajo y lo puedes hacer mientras me escuchas de esta sencilla manera me ayudas mucho a que este proyecto siga creciendo y a que podamos tener conversaciones cada vez más interesantes y útiles muchas gracias disfruta el episodio bienvenido shumalin muchísimas gracias un placer un honor igualmente por fin no por fin es que es de tantos que entre que salió de viaje que regresaba que luego yo cuando podía no podías tú imposible pero ya que bueno que por fin se pudo no te preocupes la verdad es que siempre batallo porque pues todos tenemos nuestros tiempos no o sea luego la gente está en gran lugar es que estamos a dos cuadras está cruzando hasta aquí verdad sí 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 pero aún así digo aunque fuéramos vecinos pues de pronto es como está que salgo de viaje tengo un trabajo estoy el otro pero ya está aquí y aparte justo dije por favor le dije a horacio agéndame la pro dile o sea no me dejes de ninguna forma cancelar si ves que de repente empiezo con que tal vez tengo que ir mejor no hay manera ahora sí dije la voy a respetar sobre cualquier otra cosa y aquí estamos ahora le dije no pues te agradezco mucho ahí te van estas tres preguntitas la primera es si pudieras tener un animal exótico de mascota cuál sería un pingüino pingüino ok es exótico no sé si exótico está muy extraño pero me encantan los pingüinos ok son son de los únicos animales que se quedan con la misma pareja de por vida a ver si les aprendemos no sé se me hace súper elegante se me hace muy simpático me encanta es bueno has visto alguno en vivo digo en acuarios y en acuarios es bueno nunca habían dicho un pingüino es un buen animal cuál es tu idea de un domingo perfecto perfecto a mí depende de la semana el domingo perfecto es no hacer nada el domingo ese es un domingo perfecto pero si puedo salir a pueblear o conocer algo cerca de la ciudad o algo así que podemos respirar otro aire feliz también es bueno no pero o sea literalmente mi domingo perfecto es que se me descomponga el iphone no tener teléfono y que se me vaya el internet ese es mi domingo perfecto estar sentado en el sillón o todo no tenga nada o sea dormirme el sábado y que cuando pones alexa de buenas noches y lo que sea tira no tienes ningún evento mañana es como de hoy domingo perfecto ok tienes algún talento oculto pues no sé si es talento no pero digo tengo muy buen sentido de la ubicación muy o sea yo creo que chiquito mi mamá me puso algún inyección con un gps sí y excelente memoria entonces me acuerdo cosas que no tendría por qué acordarme y rarísimo es rarísimo cuando pierda me mandas a donde sea en la ciudad que sea y se llega perfecto donde sea o sea que por ejemplo para moverte aquí nunca tengo un problema y aparte está por intuición es como de ok voy para allá antes me meto por este lado pero esas dos son grandes grandes memoria así pues digo tengo ahorita muchos actores y me sé la agenda de los 65 pero me sé la agenda de los 65 te puse que está haciendo dónde está que o sea cuando acaba cuando empieza con o sea sí que me da risa porque luego llevo con los de la oficina les digo en qué está no se quieta déjame checar en qué está le digo no puede ser que no sepan o sea yo me lo sé todos pero debe de ser difícil entonces tener un jefe que se acuerde de todo y uno por ejemplo yo que tengo un no se los digo cuando los entrevisto porque es como quiero que sepas que a mí no se me olvida nada entonces te lo pregunto una vez y no te volví a preguntar otra vez es porque me estoy haciendo güey pero no se me ha olvidado preguntarte entonces tengo las cosas como muy claras de a ver en qué momento levanta la mano y me dice digo obviamente si ya me urge es como de no se te olvida que me tienes que tal claro pero así que piensas que seguro se lo olvida no no se me olvida que gran habilidad yo al contrario yo tengo una memoria para mi negocio si funciona muy bien sí totalmente tengo que hablar para darle seguimiento o sea no se me olvida oye y dónde naciste aquí en la ciudad de méxico y has vivido aquí toda tu vida o sea viví un tiempo en houston acabando la carrera viví después en los ángeles acabando la carrera no son como tres españoles después de acabar la carrera y un año y viví en miami cinco años y en los ángeles me fui yo trabajaba en pepsi al coordinar tener un producto como generó como coordinador nacional de promociones hice pepsi charts pepsi fortuna pepsi parejas pepsi varias de esas cosas pepsi lindros de explicamos a todos esos de los pica piedra soy yo estaba bien chavito pero y de ahí me ofrecieron trabajo en una agencia de marketing digital marketing directo más bien en esa época en los ángeles con una chava que yo pensé que era una buena opción pues ya había acabado la carrera no tenía compromiso con nada dije voy a renunciar a pepsi me voy y creo que sí fue la peor aventura de mi vida sí en el sentido laboral porque era prácticamente es la habitud la mujer llevó y me dejaba aquí está tu escritorio esta es tu computadora en esto que redactes y yo como que redactes a que tengo que hacer mi hijo si va a ser todos los anuncios que metemos en revistas y vendía productos para adelgazar y vendía como el agua bendita del río no sé qué y era de llegaba y me estaba chocando todo el tiempo no me había al banco no me había ningún lado yo le digo necesito organizarme tengo una renta donde sabe o rentar y tener una cuenta de banco y o sea pero es que no conoce a nadie de qué te sirve salir yo es broma yo quiero hacer una vida quiero ir al gimnasio quiero o sea en aquel entonces sí me gustaba ir al gimnasio como mi cuerpo lo indica en estos momentos ya no pero fue una experiencia muy rara luego cayó una no me sacaba la visa no me la tramitaba me dijo es que está muy cara mejor pero pues mientras no haya problema yo claro qué problema acá sale una ley que se llama la 187 en estados unidos donde si me agarran en la esquina me deportan claro entonces no estuvo muy extraño pero al final soy un aprendizaje está bien chavito tenia 21 años vale si me agarró así era su esclavo y luego redactaba yo cosas que la vez que tengo muy buena capacidad de redacción y me decía es que ya lo hablé con mi jardinero y dice que no entiende le digo tu jardinero donde es de honduras pero no estás comparando a mi trabajo con el jardinero de honduras o sea no vas a traerlo a él entonces claro no unas cosas muy raras me trataba súper mal y así fue los cinco años de un año un año a miami fue a telemundo cinco años a ok ok estuve allá como vicepresidente de talento cinco años en miami es como 4 pero eso sí fue una gran experiencia o sea y eso fue cuando tenías entonces no eso ya fue con mucho después fue el 2004 al 2009 o sea bueno y antes de irnos a eso como como inicio me brinque todo no no está perfecto no te preocupes ahorita llegamos a eso pero como inicia tu aventura cuando regreso de houston que estaba y estaba trabajando en una agencia que se llama nazca sachi aquí en méxico que es de publicidad es muy importante lleva la cuenta de bmg de bmg ariola en aquel entonces era bmg ariola y hacíamos lanzamientos nos tocó hacer el de rocio durcal y juan gabriel de juntos hicimos el de alejandra guzmán de cambio de piel hicimos bueno gustavo lara el primer disco de gustavo lara ok hicimos pues un chorro de cosas y me fui a houston deje la agencia de publicidad como te dije y cuando regresé me habló el que era mi cliente me dijo se nos está yendo un labor manager y me encantaría que te vengas tú con nosotros y me vine para acá estuve muy poco tiempo la estuve como ocho meses y de una muy buena experiencia pero bueno pues en música y estando yo ahí que fue cuando se dio todo el tema de un amigo que estaba en la producción de una novela que se llama camila y me dijo ya hay un chavito aquí en la novela que es un personaje de los juveniles me dijo que está muy interesado en cantar y quería ver si puedes contactarte con él para platicarle a si le interesa no sé qué le digo pues sí quién es cuno becker digo no saben quién era cuno digo está hablando literalmente en camila fue eso en el 98 si él iba empezando totalmente digo ya era como tres novelas pero o sea finalmente si estaba como empezando me senté con él me cayó increíble él había estudiado violín en el mozarteum en salzburgo este una carrera musical muy importante sí la verdad es que si tenía como sentido porque no voy a ser como un actor que entonces ahora se le antoja cantar la vez que bastante afinado y con oído musical increíble entonces me buscó principalmente porque quería hacer un disco lo chistoso fue que finalmente si firmamos ese disco lo presenté en forno visa con un proyecto muy fregón que al final ya no se pudo hacer porque televisa se puso necio que lo querían una novela y pues ahí empecé a manejarlo como por pretexto de la parte musical pero acabamos haciendo todo y él fue mi primer actor activo en 98 no ven si 98 98 99 o sea después de ese proyecto de camila ya se quedó conmigo después de camila hicimos a mil por hora y después entró a soñadoras o al revés no primero fue soñadoras y luego a mil por hora y luego sí así estuvo y ese fue tu primer mi primero y aparte le dije no con nunca he trabajado con nadie así tengo un background de marketing muy fuerte este sí conozco el espectáculo porque trabajaba en disquera y aparte luego de consultorías a disqueras durante mucho tiempo ok pero pero pues va a ser mi primer actor entonces estuvo chistoso porque todo lo que yo había aplicado con los con los cantantes y con con las agencias de publicidad en las que he trabajado pues lo metí sobre una sola persona y aparte está dedicado al 100% a él ok y nos fue increíble una vez que nos fue súper 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 bien gracias a dios y ya después de él llegó empezaron a llegar más porque le prometí el que durante un año no iba a firmar a nadie más que él y así el proceso en los que los dos aprendamos cómo funciona este tema del management actor y bien la vez que estuvo increíble después ya empecé a trabajar con valentino lanús con mauricio islas después de valentino vino yaqui con yaqui sigo a la fecha ok después de bracamontes desde el 2001 órale hace 22 años mi relación más estable de la vida que chido pero muy bien así fue como arranqué y se usaba así antes entonces como de digo porque ahorita los cuando yo empecé lo que es que era muy una un medio muy distinto de entrada toda la televisa o televisa así estaba levemente la opción de y me visión o de televisión azteca pero nadie se quería ir todos los que estaban trabajando en televisión eran con exclusividad entonces tampoco había como mucho que hacer sabes si había cine pero estaban como buscando más gente de teatro era como había un gran prejuicio hacia los actores de televisión en el cine en ese momento hasta que finalmente se dieron cuenta que pues si necesitan llenar la sala necesitan gente un poco más popular claro pero pero era complicado éramos en ese momento cuatro managers estaba gabriel blanco por supuesto estaba un cosa fabiola peña y pues ahí empecé pero digo si era un negocio completamente diferente digo si habían habido obviamente managers de figuras como ver nega castro y lucia méndez y así pero eran otro tipo de manager o sea pero el manager ya como alguien que está la estrategia de tu carrera y que busque no solamente tenemos que ser todo porque digo no está tan en ese momento y ahorita tampoco todavía está perfecto pero no existía como en eeuu la disciplina de un pia o de un publicista de un agente y de un manager que si hay una gran diferencia entre ellos y este aquí tienen que hacer todo no ustedes hacer todo entonces era era su publicista pero su manager pero su agente pero su este psicólogo pero eso era todo todo una sola persona es complicado pero la vez que lo disfrute mucho y aprendí muchísimo en esos primeros años pero tipo estaba mucho más enfocado un portivo por la limitante de que todo se enfocaba en una sola empresa yo lo que hablaba con ellos en aquel entonces con los ejecutivos de las tanto productores como los ejecutivos de televisa era deja que yo te ayude a hacer lo que tú no tienes alcance no porque también era la misma negación de yo no trabajo con managers y no trabajo con managers o sea fue un momento muy complicado y este porque finalmente para qué crean un manager si el actor estaba obligado a trabajar con la empresa entonces no había necesidad pero si se limitaban simplemente lo pongo la novela sale y adiós entonces yo lo que hacía era toda la labor del aire para afuera o sea era hacer una estrategia de comunicación mantenerlos vigentes en programas buscar que tú el actor tuviera vigencia entre un proyecto y el siguiente que fue tío básicamente lo que hice con cuno y que no son muy muy bien luego lo hice con valentín los tenían portazos o sea jamás un productor se va a sentar con el editor de una revista para decir oye programa me portada para tal 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 de eso me encargaba yo entonces posible o sea yo sumamos mucho ustedes quédense con su tema de la televisión y yo me quedo con todo lo que es la televisión para afuera y hacía muchísima usar otro nivel también otro otro tema la parte de comercialización se manejaba de forma muy distinta y pues evidentemente no habían redes sociales y pues todo se enfocaba a campañas buenas y en televisión que era por ejemplo lo más importante en aquel tiempo pues hicimos campaña con jackie por ejemplo de pantene al principio no head and shoulders perdón hicimos pues este campañas bueno muchísimas con david cepeda también hice varias después hicimos con con cuno no hicimos tantas pero hicimos muchísimas presentaciones públicas este por toda la república así que aparte se permitía ahorita no me da pavor la verdad es que ahorita me dices voy a llevar a un actor de gira teatro por carretera y si me pues así me la pienso dos veces porque pues por las de los temas que hay ahorita de seguridad o sea estar en carretera no está como tan como estaba en ese entonces ok este y pues ya había mucho dinero fuera o sea en palenques en festivales digo palenques no pero teatro del pueblo con firmas de autógrafos presentaciones públicas en carnavales en o sea en mil cosas no ya no se usa eso tanto ahorita o si si se sigue usando no tanto como antes por lo mismo que te acabo de decir como que los mismos municipios han cortado mucho este pero antes si yo tenía una novela que se llama clap no te acuerdas de ella me creo que sí me suena en el juego de la vida tenía por ejemplo los que eran gemelos seri que eran un par de argentinos luciano y cristian hicieron una fortuna yendo te juro de repente en fin de semana tenemos tres o cuatro o cinco fechas o sea de firma de autógrafos de firmas de autógrafos carros alegóricos presentaciones en no sea un concierto y salían ellos y presentaban a dos artistas y era de verdad hicieron un dineral o sea de a raíz de eso yo los dos se asociaron para poner un lugar que se llama el celtics que fue un irish pub muy famoso en méxico que está tenés sucursales por toda la república les fue muy bien muy bien no sé era o sea literalmente era capitalizar lo que estaban haciendo como actores en la parte de fuera y este y eso era un poco más lo que yo me enfocaba tenía muy pocos actores en ese momento tenían la agencia aproximadamente entre manejaba un número siempre como entre 8 y 12 y era muy feliz no yo me acuerdo una vez que gabriel blanco me preguntó que gabriel blanco no sepa pero es un manager como digo ya van muchos más años que yo que lo quiero mucho es súper respetable tanto en méxico como latinoamérica él supo moverse muy bien fuera de méxico entonces no sólo tenía actores mexicanos y también tenía actores en colombia tenía actores para producciones en perú para producciones en mercado latino eeuu este y me decía yo no sé cómo le haces para sobrevivir con una agencia con 15 actores y le decía es que yo tampoco sé cómo le haces tú con una agencia cuando te habla un actor de los 90 y tantos que manejas y no le puedes contestar el teléfono o sea yo soy como mucho más personalizado finalmente el tiempo cambió ahora ya tengo yo muchos más actores también pero aún así le sigo contestando a los 90 no entonces como si pues te vas adaptando no a lo que vaya siendo muy muy tengo cosas como muy claras de la forma en la que me gusta trabajar o sea finalmente después de años estás o sea no después de años cuando yo trabajaba en disquera que eso es importante una vez estaba en una junta de la que veníamos todos los lunes había una junta de marketing si me tienes que interrumpir interrumpir no 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 adelante este para no desviarme del tema si no 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 voy a amarte no está perfecto venga los lunes tenemos junta de marketing no estamos en la reunión y había un grupo que no quiero decir cómo se llama pero un grupo de rock alternativo y decían no estos güeyes ya de plano no no son no funcionan para nada vamos a darles cuello y yo así de justo literal tener una junta con ellos después de esa junta y yo mejor ya con corta el presupuesto lo que quede ya ve qué haces con eso pero yo así de pero es mi grupo somos no mi grupo pero de mi elenco de la de la disquera salí y justo se me siente uno de ellos el líder del grupo me dice es que no sé qué va a pasar porque no siento que estén moviendo las cosas no siento que el disco haya funcionado y la vez que yo no sé qué hacer y se me suelta llorando me dice yo tengo una esposa mi bebé tiene tres meses este yo no sé hacer otra cosa que no sea esto mi banda tampoco o sea no sé te juro que por favor apoya no se echan la mano yo sabiendo en ese momento ya que les habían dado cuello o sea que estaban a veinticinco minutos de recibir la carta de liberación y le dije qué planes traes o qué crees que pueda funcionar me dijo tengo una gira de universidades pero no tenemos lana le dije cuánto necesitas le dijo yo sabía cuánto tenía como el último piquitito del presupuesto le dije bueno vamos a una cosa porque no creo que vaya a avanzar por acá pero está ahí estaba el presupuesto y le solté el presupuesto y eso esa gira finalmente tampoco pasó gran cosa después con el grupo pero por lo menos me quedé con la satisfacción de hicimos hasta lo que se pudo no claro pero justo ese ese esa plática con este cuate fue como muy importante por para hacerme consciente de la importancia que es ser un manager porque finalmente si yo trabajaba en pepsi le de mañana hacía una promoción que no funcionaba y pues digo la pepsi no va a llegar a su casa a llorar ni va a tener que pagar una renta ni le va a pasar nada pero la persona con la estoy trabajando sí o sea te das cuenta que tu desidia tus decisiones buenas o malas tus ganas de hacer o no hacer las cosas impactan directamente sobre la vida de una persona no y eso es lo que creo que me ha mantenido uno motivado y dos este consciente de la importancia que tengo en el rol de la vida de esa persona que no muchos de los sobre todo nuevos managers lo asumen porque es muy cosa me tocó sobre todo cuando estaba yo en miami en telemundo pues trataba con todos los managers de los de allá y había mucha gente que dice es güey este te juro que se metió a manejar actores para que lo dejaran entrar eventos a los que nunca le iban a dejar entrar para saber la experiencia de lo que es una alfombra roja y los ves al manager antes del actor sacándose fotos en la alfombra y subiendo digo güey qué oso no claro o sea no eres la estrella tú si eso no lo tienes claro y si tu manager ves que tiene más protagonismo que tú pues creo que hay un problema o que busca tenerlo más allá que tú porque una cosa es que él tenga buenos contactos y haga buenas relaciones y lo que sea que eso es obviamente importantísimo claro pero no que trate de ser más importante que tú en ninguna forma porque no sé si viste jerry maguire como al principio de la película que sale en la foto donde dice y ese soy yo y sale su fotito atrás ese soy yo también me entiendes somos esa persona que nunca deja de estar pero que tiene un lugar muy claro donde no es protagonismo donde no es el tipo que va en la alfombra y se para en la alfombra y saca 20 fotos del antes que tu actor este no sé entonces digo si si esa plática específicamente me hizo muy consciente de lo que hago y que si lo va a hacer lo va a hacer a full y lo va a hacer bien y lo va a hacer con toda la responsabilidad que implica porque pues si es una gran responsabilidad este yo a la fecha te digo si veo que alguien no está jalando hablo con ellos no firma más gente de la que sé que yo tengo la capacidad tanto de tiempo como de todo lo que se necesita de tener no que quieres tú que sea pues como el error más común del actor que va es más más bien el error más común del actor al conseguir un manager al acercarse a un manager uno es que hay muchas características que son como muy importantes para mí a mí me dicen es que quiero un manager que sea súper picudo digo bueno no es necesario sabes o sea el manager más importante para ti es ese que cree en ti desde que lo ves y que está dispuesto a mañana llegar y a patadas tumbar una puerta y que se le va a llenar la boca de orgullo cuando hable de ti porque no necesariamente es el mejor manager aquel que dices puta tiene todos los contactos del mundo y porque pues si igual iba a ser uno más y no le llena nada a hablar de ti ni se va a emocionar cuando hable de ti ni va a saber venderte porque le das lo mismo entonces por muy bueno que sea necesitas más de una persona que literalmente yo he visto muchos casos y ahorita no recuerdo ninguno de primera mano pero sí casos de éxito de gente que empezó con gente que no era tan relevante en el medio de los managers y finalmente hicieron grandes cosas porque esa persona está dispuesta a todo me entiendes y lo metió como pudo y lo hizo como pudo tengo el caso particular de un actor que si es mío ahorita que la parte musical está llevando una persona con la que trabaja hace muchos años y me sorprende la forma en la que este cuate ha logrado las cosas que ha logrado sin conocer a nadie o sea por ir tocando puertas en la parte musical de ir buscando escenarios buscando oportunidades en un nivel que se me está saliendo de güey vente para acá no sea tampoco te emociones tanto porque estamos tratando con una carrera paralela pero sea él como manager musical como ha ido abriendo caminos de verdad increíbles y está padrísimo porque para si trabajamos bien en mancuerna de hecho tengo una junta con ellos al rato pero pero es simplemente para demostrar que no necesariamente es una persona que esté súper bien afianzada en el medio tiene que ser evidentemente la gente a conocimientos para lo que está haciendo porque también no puede tomar decisiones estúpidas e irresponsables con tu carrera pero por lo menos alguien que se rompa la cara todos los días por ti y que te digo que no tenga pena de levantar un teléfono y que no tenga pena de plantarse en la oficina de alguien y que no tenga pena eso es lo que importa y que tú te sientas sobre todo con la química y la confianza de 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 hablar las cosas con esa persona yo tengo como regla de vida en general pero principalmente con la gente con la que trabajo tanto empleados como mis actores y se los digo el día que los veo es regla número uno nunca me digas una mentira y nunca expreso una mentira de mi parte este porque finalmente si bien no es como muchas veces dices es como un matrimonio no no es un matrimonio este no tiene que ser tu mejor amigo pero si tiene que ser tu amigo sabes o sea digo por lo menos tener una relación de confianza y que si lo veste de gusto verlo porque si me ha pasado que de repente tengo actores que me hablan y dice que bueno no se acomode vamos a comer no no este si sabes que algo anda mal ya no es normal porque digo laboralmente las cosas funcionan pero finalmente no tienes esa empatía o esa química que tienes con otros actores no refleja que uno funciona mejor que otro pero digo si es importante que por lo menos tengas o sea con la persona con la que te vayas a ir tengas el 2000 por ciento de confianza o sea que sepas que te está diciendo la verdad que nunca te va a engañar les digo yo prefiero decirte wey perdón se me olvidó mandar el casting o sea y la cague sorry a decirte lo estoy chacando y mañana hablo a ver cómo vamos pues no no lo ni lo cheque ni lo voy a chocar digo no me ha pasado gracias a dios pero digo si puede pasar sin transparencia si decirle perdón no te lo mande a tiempo déjame pelear para que nos consigan dar más días no pero pero si es importantísimo saber que esa persona que está contigo te tome la mano y sepas que lo puedes ver a los ojos sin ningún pedo ibas a decir te interrumpí poquito perdón justo hace unos días algo así ibas a decir así que se me pasó justo mandando un casting pero fue por una estupidez de que yo pensé que lo había mandado a mi oficina y no nunca lo mandé yo pero o sea si prefiero decirle a la persona se nos trapeó el asunto de la oficina y no lo hemos mandado pero urge que lo mandes hoy sabes o sea ya conseguí que lo puedas mandar hoy ok pero a eso hay que decir no si lo mandé y este pues no que sería entonces ya me has mencionado ahí dos tres puntos pero que cómo se ve un día a día del manager no hay un día a día igual me imagino todos los días son distintos pero las principales que más bien creo que sería interesante como pasar por la forma la que ha evolucionado el negocio porque los días a días se han cambiado radicalmente en la vida de un manager desde hace 10 de hace 15 hace 20 y sobre todo de los últimos cinco años entonces es impresionante antes era muy fácil entre comillas porque cerrabas un proyecto y estabas nada más pendiente que las cosas funcionaban y estabas buscando el siguiente y estabas buscando oportunidades de exhibición de comercialización de prensa o lo que fuera durante ese periodo no y siempre atento el que venía después digo pero muchas veces era muy mecánico porque sabías que si no lo conseguías tú tomas la empresa lo iba a obligar a hacerlo me pasó en el caso de con un par de veces que si bien yo quería que sea una película con alguien era no puede porque como es exclusivo tiene que ser a fuerza la siguiente novela de no sé quién porque está emperrado que lo tiene fuerza y este entonces no había forma como ni siquiera de planear una estrategia a largo plazo sabías que parte de las telenovelas de televisa las veía todo mundo o sea no es como ahora que dices pues hay 800 opciones en pantalla y antes duraban más no podían durar hasta un año o más exacto entonces luego se abrió también la posibilidad de hacer cosas en azteca que muchos secaron con un veto bastante heavy pero valió la pena sabes o sea gente como Angélica Aragón gente como Plutarco Assa como incluso Bárbara Mori como o sea mucha gente o sea Paula Duarte o Paula Durán ah se me fue este el mismo bueno muchos actores que salieron de allá también y han hecho un gran hombre me entiendes no fue como una mala decisión en ese momento Cristian Baja Humberto Zurita que salió en Televisa para entrar allá hicieron cosas espectaculares en Azteca y luego se abrió la posibilidad de Telemundo que originalmente estaba como Sony Telemundo y trabajaba cosas como muy puntuales cuando yo entré Telemundo ya tenía una estructura mucho más sólida trabajaba con Argos en México con RTI en Colombia con otros productores en Brasil en Argentina perdón Argentina sí en Brasil también en Argentina en Brasil y en Dallas y este y pues empezaron a hacer una opción interesante yo cuando estaba en Telemundo que era vicepresidente de talento me tocó un poco la labor de contratación y estaban todavía en ese punto en el que los de Televisa era como de si me encanta si me vas a pagar bien pero me da pánico que no pueda regresar después entonces tenías también que establecer un poco el tema de las exclusividades allá entonces afirmó no sé quién en exclusiva con Telemundo ahora porque Telemundo empezó a ser una fuerza importante te digo es es muy chistoso cuando yo llegué a Telemundo en el 2004 te digo estamos criados aún y lo veo mucho también con los chavitos del CEA este que no hay más que Televisa sabes o sea que llegan aquí es que yo porque mi abuela veía las novelas conmigo de chiquito o sea yo veía de chiquito las novelas con mi abuela y algún día le quiero dar el gusto de que me vean una novela sabes o sea como que siempre están así por eso quiero el CEA y por eso quiero Televisa y Televisa y Televisa y yo estaba con la misma mentalidad tener la camiseta digo sin haber trabajado en la empresa tener la camiseta súper bien puesta y es hasta que llegas a una empresa como Telemundo por ejemplo que está en un país que ni siquiera es México y que tiene acceso a otros mercados que en la vida te imaginas que existen te empiezas a dar cuenta que existen grandes actores y actrices de otros países que son figuras súper importantes internacionalmente que no sabías ni que existían sabes como un no sé decirte Miguel Baroni que ahora trabaja ahí este Paola Paola Reyes este Dana García o sea Christian Meyer o sea gente que eran realmente ya gente muy consolidada en el extranjero que no tenías ni idea que existían entonces este se abre un mundo entonces te das cuenta que que si bien obviamente Televisa nunca va a dejar de ser Televisa es súper importante y digo muchos la gran mayoría de los actores latinos le deben su carrera a Televisa pues hoy por hoy si existe una un abanico enorme de posibilidades y eso te estoy hablando apenas de televisión hasta el 2009 por eso te digo como ha cambiado en los últimos años y de un tiempo para acá a raíz de las plataformas cuando yo trabajaba en Miami me acuerdo que tenía Netflix pero Netflix era un sistema era muy chistoso porque digo llega ves estoy pateando la mesa no te preocupes este era muy chistoso porque eran DVDs entonces tú hacías te metías a la página de Netflix y escogías qué películas querías ver y tenías plan de un disco dos discos tres o cinco discos cinco DVDs sí escogías tus películas te las mandaban a tu casa por correo porque ya el correo si funciona perfecto y este y veías tu película la volvías a meter el sobre y la regresabas y cuando llegaba esa te mandaban la siguiente o si no llegabas a tres en tres y eso era Netflix o sea para mí cuando fue a Netflix está haciendo cosas originales yo ok y después pues hoy por hoy nos damos cuenta que finalmente después de Netflix vino Prime después de Prime HBO HBO Disney o sea ni nosotros mismos como usuarios y como espectadores nos da tiempo de estar al día de todo lo que está pasando pero eso finalmente para ustedes los actores les abrió un abanico inmenso o sea es cuando empezaron las agencias un poco a transformarse de más de managers hacia agencias como el concepto gringo de tengo un agente que me consigue proyectos porque ya era tanta la oferta de trabajo que sí se empezó a necesitar crecer o sea yo de repente pues con los actores creía que estaba en ese momento cuando empezó todo este boom de las plataformas estaba yo como con 20, 25, 30 actores más o menos y pues de repente cerraba un proyecto y me quedaba sin nadie que ofrecer para el siguiente entonces dices me tengo que empezar a abrir a tener más opciones y tener muchos más perfiles que antes jamás hubiera considerado porque mi principal razón era era gente que pudiera manejar yo en en todos los aspectos digo en la parte comercial en la parte que sirvieran para imágenes de marca para eventos para cosas y ahora es como de pues necesariamente este no funciona para marcas digo no necesariamente funciona para marcas este actor pero funciona perfecto para series y lo ves todavía con con los chavitos del CEA por ejemplo que están como muy cerrados todavía a Televisa sí no cerrados pues de entrada pues obviamente digo yo yo se los digo muchas veces pues a finalmente el CEA es una escuela que nadie te da la oportunidad de tener gratis este o sea ojalá oír todas las mismas tres o sea si hubieras estuvieras dedicado a ser arquitecto que universidad te dice 24 años yo te voy a preparar perfecto no entonces creo que simplemente por un tema moral o sea si estarían obligados de alguna forma muy entre comillas a trabajar con la empresa que es de alguna forma regresarles lo que les han dado aquí el problema es que muchas veces la empresa no tiene proyectos para ellos entonces ahí sí que hacen o sea antes que hacían picarse los ojos llorar y dedicarse al negocio familiar hoy por hoy saben que pues si no se pueden Televisa pues o sea tienen que buscar otra cosa digo yo yo tengo egresados del CEA que que pues yo creo que me atrevería a decir la mitad han sido reconocidos para trabajar dentro de la empresa y otros tantos que si no hubiera sido porque empezaron a trabajar conmigo se quedan sin chamba este pero digo creo que finalmente el CEA es una súper buena escuela este no te puedo decir la mejor o la peor porque también mucho depende de que quieras creo que si hay algo que cuesta un poco de trabajo porque eso es el chip que sí tengo que romper constantemente en ellos es la filosofía sobre el negocio que les ponen como que sí está muy orientado hacia las novelas y muy orientado hacia los proyectos que hace Televisa pero fuera de eso es innegable que tienen extraordinarios maestros y si se ponen las pilas pues pueden tener buenas oportunidades sí pero entendiendo que el mercado es otro que o sea si no es A es B, C, D, E, F o G o hasta Z o sea es como ya hay muchas cosas por fuera o sea han habido cosas que han favorecido mucho la que han fomentado el crecimiento o el nacimiento de nuevos actores también a un nivel que digo también se están pasando en lanzas o sea no solo las escuelas porque de repente también surgen formatos como microteatro que después se pasa a teatro en corto o sea bueno se duplica en teatro en corto donde productores que no eran productores directores que no eran directores escritores que no eran escritores y actores que no eran actores tuvieron la oportunidad de estar en un escenario y no estoy juzgando porque no es el caso general pero sí lo es porque finalmente era tal vez un chavo que dijo tengo una historia de 15 minutos y la quiero contar y entonces juntaba a un amigo que sabía que alguna vez dirigió algo y dirigió y después tenía un amigo que sabía que alguna vez había salido en un comercial entonces te voy a dar oportunidad o un modelo que decía este güey me va a jalar porque pues jala en Instagram y los metían y tú mañana le preguntabas a ese chavo que había estado en esa hora de teatro en corto ¿a qué te dedicas? soy actor ¿no? cuando en realidad pues no tienes ni la preparación ni has estado estudiando ni nada pero a fin de cuentas llegaban a conseguir una agencia y eran gente que hacía bulto en las filas para hacer un casting entonces eso era como de eso hizo que crecieran de los cuatro de las cuatro agencias de management que eran cuando empecé yo al día de hoy hay 116 solamente en la Ciudad de México 116 116 agencias o sea porque se suma la oferta de trabajo a la creación de las carreras de administración de empresas de entretenimiento tan en la Nahuac donde tiene especialidad en management como en la escuela bancaria y comercial que es muy buena por cierto y pues obviamente salen y que me quiero dedicar a mi negocio soy manager y soy manager sin saber nada ¿no? que vuelvo a lo mismo de la responsabilidad o la no responsabilidad de tener un una persona que por lo menos tenga la la conciencia de que lo que va a hacer impacta sobre tu vida no sobre tu trabajo nada más y sobre esto entonces o sea digo es como retomando un poco la la pregunta pero los principales puntos que hace un manager por el actor digo evidentemente hay que estar en contacto con las castineras para estar consiguiendo los los castings ¿no? y luego cerrando los contratos y estar mediando ahí los contratos quisiera o sea como esa parte si quieres apuntalecí la vemos hasta el final porque si es muy interesante la raíz del boom de las agencias de management en México como es que los tenemos que operar como tenemos que operar hoy día ha cambiado o sea lo quieres dejar al final si porque con eso podríamos estar interesante ok pero digo básicamente en términos como muy literales de lo que hacemos nosotros es buscarles obviamente trabajo este hacernos cargo de toda la negociación de la revisión de su contrato y que las condiciones se cumplan durante el proyecto estar pendientes del siguiente proyecto darle difusión al proyecto en el que estuvieron y este ¿qué tanta injerencia tienen ustedes sobre el actor? o sea es decir a ti te llegan es más esto por ejemplo ¿cómo te llegan los los castings? ¿a ti te piden directamente a los actores? hay de todo o sea muchas veces o sea para gente como tipo Jackie o no sé sí y a gente consolidada pues si es directo oye sé que eres el manager de Jackie me está interesando esto este ¿y con los que van empezando por ejemplo? pues tenemos yo relación con las agencias de casting desde hace muchísimos años y constantemente estamos refrescando materiales estamos mandando y hoy existen obviamente también que antes te digo que era muy chistoso porque si no tenías contactos con ellos no había forma de que te pudieras acercar a una agencia de casting hoy es mucho más sencillo o sea es incluso hasta plataformas ya hay también que es uno de los temas que los managers tenemos como más atorados pero ¿como casting networks? como casting workbook network y con Prodme y todas esas plataformas que son una buena herramienta en otros países como Estados Unidos para acercar a los actores que no tienen manager a proyectos en los que no tendrían forma de conocer pero si pues están metiendo un poco con el trabajo de ustedes ¿no? pues no tanto con el nuestro porque al final de cuentas los vamos a proponer nosotros sí o sí no para ahí el trabajo o sea yo tengo que todos redondear con el director de casting tengo que redondear con el productor si lo conozco tengo que estar empujando con el director si también tengo acceso a él o sea sabes o incluso con la misma plataforma ok entonces digo yo no puedo limitar nada más con la competencia que te estoy contando que hay a decir bueno ya me adelanté un poco con lo que quería cerrar pero no puedo limitar solamente mande tu casting y vaya y listo ¿no? porque entonces hoy por hoy dicho por amigos directores de casting con todas las agencias de casting de managers que hay me dijo cada vez que hago una convocatoria porque ya son todas abiertas me dijo me están llegando en promedio por personaje entre 200 y 400 propuestas entonces ya solamente para que tenga un actor casting ya es un logro ¿me entiendes? ya es como y de ahí súmale que tiene también el productor en mente específicamente a quien quiere entonces digo están como casteando por protocolo en algunas ocasiones y dicen bueno a menos de que alguien lo sorprenda ¿no? o que la otra persona que yo quería no pueda este 200 a 400 personas por personaje si yo platicaba con la gente de Telemundo cuando hicieron la de Obli Berry bueno la de Betty la fea versión Telemundo hace poco y estaba en ese momento una persona de casting que me decía es que no sabes que increíble porque nos están llegando como 3000 o 4000 propuestas de Betis y yo no está padre o sea no está padre porque finalmente tendría que saber filtrar también para solicitar a la gente digo que bueno a menos de que haces una convocatoria abierta como en algún momento creo que Carla lo hizo ahora para la serie de Gloria Trevi pero también te infiltro porque si no si te estoy mandando quizás gente muy buena que entre una flotilla de 3000 o 4000 no vas a ver jamás o sea yo he estado en esas juntas y si es mucho de literal igual empecemos con la imagen y están así y de repente hasta que alguien grita algo en el casting voltean y dicen ah esta está padre y siguen y es como de pues güey también tienes que entender que no puedes ponerle o sea un director de casting o una productora pues se avienta una mañana entera viendo casting son una mañana y la tarde entera viendo seis personajes entonces pues es bien difícil que te toque que te vean entonces no te puedes limitar solamente a que se manden las cosas por supuesto o sea tal vez no necesariamente el nivel que lo hago yo de buscar cómo hablar hasta arriba pero si por lo menos de estar dándole seguimiento constante no y eso o sea eso poder llegar hasta arriba como dices tú pues es parte de un buen manager o sea de lo que tendría que estar haciendo y a veces ni así funciona si no me imagino porque te pones a ver por ejemplo en Telemundo que habiendo trabajado ahí tengo muy buenas relaciones y buenos muy buenos amigos pero pues finalmente y me consta porque lo he visto yo o sea en la junta para decidir sobre personajes en las presentaciones de casting hay 15 o 18 personas y todos opinan o sea aunque no tengan nada que hacer está la imagen pero está el escritor pero está el director pero está el asistente el director pero está el productor pero está la de casting pero está la del network pero está la de promociones pero está y uno opina todo va bien y de repente uno no a mí no me gusta siento que nada que ver porque no y bye ¿me entiendes? entonces por mucho que yo pueda hacer en una junta se pueden caer cosas me acaba de pasar ahorita con un actor que cerramos un proyecto muy muy importante ya con la oferta económica cerrada todo y me lo echaron para atrás porque una persona de toda esa cadena decidió que no que no le gustaba que tendría que ser alguien más grande en serio y yo como pues ya estaba aprobado hasta por todo el mundo y era una persona sí una de las productivas pero lo que voy es como o sea ese nivel de es demasiada gente la que opina y la cantidad de competencia también que hay entonces ya es o sea ni siquiera tienen o sea no pueden ver tres mil tres mil personas no cuando fue lo de Betty era muy chistoso porque me contaban que se la pasaban durante tres meses se la pasaron viendo castings o sea si intentaron o vieron pero lo vieron seis personas entonces digo si a ti no te gustó es súper subjetivo entonces digo si a ti no te gustó y a ti parece increíble tal vez no vas a pasar esta para la siguiente fase ¿no? qué fuerte está cañón y que bueno por ejemplo qué es lo que buscas tú en un actor digo aparte de el talento me imagino que hay algo a lo que tienes que conectar desde muy al principio lo que más satisfacción me ha dado a mí siempre ha sido desarrollar gente este entiendo yo perfecto que por hoy un negocio no puedo vivir de gente que estás en pleno desarrollo pero pues digo he tenido muy buenas historias de éxito te lo digo desde una Jackie desde Kuno desde Aaron Díaz este con quien más trabajado pues es muchísimo Mauricio Acman Rulli este muchísisísima gente que he tenido la satisfacción de decir tuve mucho que ver en el o sea en contribuir en su crecimiento como actor eso para mí es lo que más satisfacción me da hoy por hoy me tengo que guiar un poco más por las necesidades del mercado o sea justo lo que estamos hablando sí sé que hubo una racha por ejemplo en la que todo lo que pidieron eran chavitos después de élite este todos los castings eran de necesitamos chavitos de 15 a 18 años pero de preferencia de 18 que se vean de 15 era como de yo nunca o sea hace mucho no tengo tanta gente tan joven o sea tengo de 20 es una situación muy rara pero tengo un cierto hoy no tengo menores de edad en la agencia no porque no haya demanda porque hay una demanda altisísima de chavitos de niños de niñas de jóvenes de 12 14 15 años pero porque tengo un issue yo soy papá tengo dos hijos y tengo un tema muy particular con la forma en la que los papás ven la carrera de su hijo entonces finalmente uno a mí me costó muchas veces me dijeron ¿por qué no metes a Rodrigo a que haga un...? y yo decía tal vez sí me aviento que lo haga nada más por quitarse la mosquita si es que él quiere claro pero también me ponía a ver yo a mi ex y le decía yo pobre de ti que tengas que convivir con muchas no estoy diciendo todas pero muchas de las mamás de niños actores que son gente con toda o sea cero escrúpulos con tal de que su hijo esté porque en muchas ocasiones incluso hasta han renunciado a sus trabajos con tal de estar pendientes de sus hijos que es bueno en un caso pero bueno malo cuando simplemente sabes que la familia depende del trabajo del hijo entonces me cuesta mucho trabajo entender eso son rara vez que firmo una menor de edad por ejemplo tengo ahorita que ya creció ya no es menor pero es Estefi Merelles con la que estoy feliz porque tengo una relación fantástica con sus papás sé perfectamente que los papás no están ahí por el dinero de la hija y que el dinero que ella gana creo que se lo meten en un fondo de ahorro no tengo ni idea pero lo que voy es como que es gente que está muy consciente que si lo hace la niña es porque está bueno niña ya ahorita ya no pero digo que lo hace porque le gusta lo que está haciendo ese es el tipo de actor joven con el que se trabajaría pero bueno volviendo a la que estamos hablando muchas veces me tengo que llegar también por las necesidades del mercado hay rachas después cuando fue la época de la película esta horrenda de italiana de 365 te acuerdas que era pésima pero los dos weys estaban espectaculares y enseñaban absolutamente todo entró también una racha en la que todas las producciones querían que fueran con un tono erótico que ahorita estamos pasando un poco por eso pero hubo una racha mucho más fuerte que sepan de una vez que para el casting que van a tener que ser desnudos completos que eso fue cuando entonces cuando pasó la película de 365 pero recuerdas más o menos el año no más de 4 o 5 años fue antes de pandemia y tú crees que ese boom sexual creo que antes de pandemia creo que sí estaba más fuerte que ahorita sí le bajaron mucho si puedes ver Netflix también digo élite por ejemplo estaba muchísimo más fuerte que las juveniles de ahorita o sea por ejemplo y lo estaba platicando el otro día se me viene ahorita a la mente euforia bueno sí mucho más densas no me refiero en el mercado latino o en hispano por lo menos en una élite al principio estaba mucho más fuerte que las series juveniles que ves hoy o sea como que sí le bajaron tres rayitas porque si estaban llegando un tema de un límite ya era demasiado gráfico sí ya casi necesario ¿no? sí entonces como que saben que sí es necesario justamente si lo justifica la historia pues por supuesto puede haber un desnudo un sexo lo que sea pero no al nivel de que lo estaban buscando para que jalaran gente con eso ¿qué es lo que...? luego perdón empezaron con las series donde estaban también como mucha gente muy étnica y pues también no tengo actores muy étnicos tendré que buscar actores étnicos creo que o sea lo que me preguntabas contestando específicamente a tu pregunta de que es lo que estoy buscando o cómo busco a un actor digo afortunadamente ahorita ya trato de no buscar digo muchas veces me buscan ellos a mí sí claro y la forma en la que decido si sí o si no es justamente a través de eso uno el perfil que no sea alguien que compita directamente con mi actor aunque yo soy muy fiel creyente del tema del uniqueness o sea yo sí busco ese algo que puede tener un actor o sea tengo otro no sé cuántos años tienes pero hay otro actor ¿cuántos años tienes? 30 30 o sea si tengo otro actor 30 güero de ojos claros estoy seguro que lo voy a vender de otra forma no tengo que encontrar ese algo que tienes tú que no tiene el otro actor 30 años o sea entonces digo no necesariamente porque no compitan a nivel físico claro sino como el hecho de que tenga yo algo que encuentre en ellos que pueda ser distinto radicalmente distinto a la persona que tengo a un lado tiene que ser gente con la que me sienta súper cómodo gente extraordinariamente responsable no puedo con que le estés pidiendo y persiguiendo a alguien para que te mande un casting porque es como de güey ¿cómo quieres trabajar? claro si no estás mandando las cosas ¿no? porque es bastante difícil esto y conseguir un casting como para que todavía lo dejen pasar que eso desafortunadamente no lo puedes saber ya hasta que tienes un rato trabajando con él ¿no? o sea si es responsable o no te das cuenta de los primeros dos castings ah ok o sea la forma en la que lo hicieron si lo hacían en la ventón si no lo hicieron en la ventón o sea y digo tienen que entender y modifico un poco mi speech con los nuevos actores justamente de eso de tienes que entender que hoy tu competencia son muchísimas personas y que si bien o sea estaba hablando yo con una directora de casting a la que tengo mucho cariño y respeto a Xanilu Pardo y me decía yo justamente me decía eso me dijo es muchísima la cantidad de castings que vemos me dijo porque yo logre convencer a un productor que vea uno es porque tiene que ser un casting fuera de lo normal o sea me dijo más allá de perfecto o sea que sea un casting que digas por favor velo es que valió la pena ¿no sabes? y no caer en el casting que cumplió por cumplir el casting pero ¿y te toca mucho esto? o sea se da mucho que los actores o actrices no te manden los castings ni todo el tiempo ¿en serio? o sea no tal vez no que no lo manden pero o sea oye estoy ahorita fuera de México y tal vez te lo mando un día tarde y yo de no o sea digo sí mándalo pero sabes como y a tercero o cuarta bye sí pues al final del día como yo no puedo o sea es lo que les digo yo no puedo estar ofreciendo mi chamba hablando de ti enamorándolos de ti para que después me digan ay me encantaría verlo mándamelo y no ¿por qué crees que no va a mandar el casting? o sea es bueno no va a quedar como a quedar ¿no? qué mal no sabía que había tanta sí pasa súper seguido y es como ahora sí que lo que callamos los managers es nuestro pan de cada día o sea literalmente la razón yo creo por la que más mandamos actores o sea los sacamos de la agencia es justamente por eso órale no me lo imaginaría sí oye son las dos ¿quieres hablar de este sí un ratito más de este último tema el que me habías dicho sigue preguntando nos quedamos en esto que me querías dejar hacia el final que era más o menos como que tanta injerencia tienes entonces ah era justo eso con los actores que hoy por hoy es tanta la demanda digo tanta la oferta de trabajo y tanta la oferta de actores que tienes que buscar nuevas formas de hacer que el actor sea visto ya no te puedes o sea nadie se puede conformar con mandar una carpeta y dejarla ahí entonces tienes que estar encima todo el tiempo y tienes que ser mucho más selectivo también en cómo presentas los actores o sea si la propuesta te implica te mandan por ejemplo 15 perfiles este antes era muy común que mandáramos 4 o 5 o repitiéramos por lo menos actores en diferentes perfiles y ahora no nos enfocamos solamente en uno y lo peleamos a muerte en ese este y te digo y siempre digo me adelanté un poco antes digo me adelanté un poco con lo que te conté pero pero si es importante buscar pues tratar de buscar otras formas de que lo vean porque si no si está bien difícil que viene siendo esto como si buscar tratar de hablar con la directora de casting volverla a enamorar viste el casting estuviste o sea como que llega un punto en que dicen ya no puedo decirle no lo vi porque es probable que no lo hayan visto o sea me pasó hace poco con una directora de casting que le dije es que no puedo entender porque en los últimos dos proyectos no sacaron nadie mío le digo estoy seguro que ni siquiera lo están viendo me dijo no yo veo todos y le dije te apuesto que si le hablo ahorita al director y le pregunto que si vio el casting de mi actor no me va a decir que no me dijo le hablamos y yo va y le marca en speaker en frente de mí le dijo oye nada más quería saber si viste los castings que te mandé no sé qué no la verdad es que nada más vi como cinco y me dijo te lo juro que no es mi culpa y dices o sea está cañón o sea ahí es donde entras tú también ahí es donde entro yo pudiendo ir con el director sí pero también es un rollo porque si no después la directora de casting se siente de ¿por qué le hablaste si esa es mi chamba y por qué estás haciendo cosas que no tendrías por qué estás yendo por atrás de mí y yo pues porque si no no se quedan o sea que hay algo de celos ahí con los casting directors pues es que también es como respetar a su chamba es como si ella le hablara directamente a mi actor ¿sabes? entonces como que tienes que serlo demasiado diplomático y saberlo cuándo hacerlo y cuándo no sí cuando tú sientes que de plano no como esto que estás diciendo ¿no? o a informarles oye me encontré a tal en un evento y platicamos un poco no sé qué le interesa ver a tal ¿no? que es una vez como similar a lo que Malana me dio oye me encontré con tu actor y le platiqué de un proyecto le interesa lo quiero ver contigo o sea que es ok que sepas que sí se dio ahora sí es chistoso porque yo muchas veces cuando los actores llegan a la oficina me dicen oye pero si las cosas me llegan directo a mí le digo a ver te van a llegar muchas veces directo porque él sobre todo en marcas y cosas así las personas que trabajan son muy groupies entonces prefieren mil veces nueve de diez veces si tienen tu teléfono y el mío uno junto al otro te van a hablar siempre a ti aunque sea nada más para que les digas hablen a mi manager ¿no? porque así en la noche pueden contar no hoy hablé con no sé Juan Pérez este tipazo o sea tengo su número B y me ha tocado verlo entonces yo sé que es así entonces digo pero muchas veces te van a hablar a ti directo porque no quieren o sea quieren pasar por ese proceso aunque sea nada más para tener contacto contigo o tener de primera mano poder decirte cómo es el proyecto aunque debería ser al revés porque yo soy el primero en decir oye me encantaría que hagamos una junta con mi actor aunque sea un zoom para que podamos explicar el proyecto pero les encanta entonces esa parte del me lo conseguí yo pues no te lo conseguiste tú necesariamente porque finalmente es producto de que estuviste en una serie en la que yo te metí donde conociste un second assistant que ahora trabaja en otra que dijo este chavo está padre y te buscaron por consecuencia de un proyecto de antes entonces digo pero ya cuando empiezan con el eso lo conseguí yo y eso es mío eso no sé qué yo en ese momento llégale o sea no va a pelear contigo por tres pesos no lo necesito claro y este y vas y tú crees que puedes solo vas solo y qué crees que perdón no digo a la fecha hoy por hoy digo firmo un contrato con mis actores porque todos están firmados porque necesito ese contrato por lo menos para saber que hay formalidad y que hay compromiso de los dos y es más que un contrato un convenio en la mejor de las ondas porque yo no creo en trabajar con alguien a fuerza si no me gusta como trabaja si no me siento bien con esa persona porque mete el día mañana que me marque alguien y lo ve y diga no o sea en ese momento sé que no tengo nada que estar haciendo ahí porque si yo fuera él y mi manager hace eso diría qué horror no entonces no sé este mi contrato digo es más bien un convenio que dura son dos páginas donde hables hasta el final incluso que el contrato se firma de buena fe y si estamos contentos los dos todo fluye bueno palabras más legales claro pero si no nada más se respetan los castings que se han hecho las temporadas previas que se habían hecho y hasta luego o sea yo no tengo o sea ni siquiera estoy aferrado porque si me ha tocado colegas míos que es de no ahora se friega o está conmigo firmado y yo no o sea se friega porque uno ni lo vas a mandar a nada porque no te cae bien dos porque como te hizo una jalada entonces ahora lo vas a te vas a vengar o sea cualquier necesidad que fluya yo soy mucho más de ahorita que hicimos una digo mi socia decidió tomó la decisión de salirse de la agencia hace un mes y tuve que hacer una reestructura y finalmente era como necesito ver digo finalmente gente que es súper talentosa en la que por alguna razón estaba en la agencia porque creo en ellos pero también fue bien difícil deshacerme de ellos entonces este y de verdad o sea les decía lo mejor pero si fue como muy complicado pero no sé estamos viendo temas muy interesantes digo los managers que llevamos muchos años como llámese una Glenda Reina como yo Bonilla como el mismo Gabriel Lanco te digo Carlos Cambiazzo este Michelle Moran Lizy Cancino Dana o sea tenemos una comunicación muy cercana estamos muy en paralelo con las decisiones sobre cosas con plataformas como Casting Workbook con Casting Network y con todas esas pero digo si es increíble que llegue un punto en el que ya no puedes tener control sobre todo lo que hay en el medio y generar un gremio o una organización una forma más organizada de trabajar desde nuestro lado es bien difícil ¿y qué tratan ustedes entre los managers que hay en el mercado? pues nada ustedes reciben la propuesta de tal si como la ven no sé qué se me hizo muy injusto esto me pasó esto aguas con esto me te fijaron dando vuelos digo pues todo nos protegemos mucho a las espaldas entre ustedes incluso de Villazo quiero que se le este proyecto viene para acá lo está llevando tal o alguien sabe de oye no saben quién está llevando esto si nosotros sabemos te lo mandamos o sea somos muy compartidos si hay una red de apoyo entre ustedes ah qué bueno eso no lo sabía qué padre 100% oye para ir cerrando igual también malas experiencias con actores de oigan aguas este cuate ya se fue de la agencia pero me pasó esto 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 y esto no me pago una comisión o no sé qué o fue hizo esto sabes como si nos centramos y te pasa seguido como ese tipo de problemas como oye no me está dando mi comisión no me está saltando no jamás lo es que digo finalmente hoy por hoy estoy en un punto en el que yo decido con quién trabajo y no trabajo con gente que no me sienta cómodo y que sepa que yo digo ya intuitivamente te das cuenta quién es quién sí entonces digo puede ser que sorprenda de repente con algún detallito pero normalmente no ok y este digo nunca he sido una persona como muy greedy en el sentido de como avaro este cuenta chiles ni persigo ni persigo un centavo o sea similarmente muchas veces me ofrecieron esto hazlo no pasa nada o teatro de repente no hago güey o sea pero no trabajo con gente súper ética súper profesional y finalmente así como yo me siento en una mesa y yo soy la cara de esa persona con este con quien quiera que esté pues también ellos son parte del grupo sabes que los actores de mi agencia van a ser cierto perfil o sea gente responsable gente que trabaja gente que lleva bien que no te alata que puntos principales son los que deberían de checar en un contrato un actor o sea que es lo más de producción ajá un contrato ya así de trabajo de entrada hay un estándar ahorita que a mí no me gusta nada que son los aumentos de temporada a temporada que estandarizaron ya las plataformas en un 5% como parece súper injusto de una temporada a la otra si se hace una segunda temporada va a subir el 5% al 10% fluctúa entre eso como únicamente ajá y se me hace súper injusto porque si la temporada fue espectacular y pasó ya con una serie juvenil que se hizo aquí en México que los contratos del inicio eran una porquería o sea estaban súper bajos y la segunda bueno pues él firmó el contrato y el aumento es el 10% no se me hace justo porque el estudio está metiendo un mineral la productora está metiendo un mineral y el actor finalmente no estoy diciendo que sea el más importante de la cadena pero finalmente es el que da la cara y también tendría que ser justo que se reparte equitativamente y finalmente logras de repente bonos o cosas así pero no bueno o sea uno es justamente saber a cuánto tiempo se están comprometiendo ok no tanto por el aumento sino por el hecho de que de repente dicen voy a hacer esta y después mañana me cayó otra cosa y pues voy a acuérdate que tenías primera opción de esta y si no no puedes hacer nada entonces este eso es una condiciones de trabajo términos de viaje también es importante porque de repente no sé viajes a lugares bastante lejanos y en coach y luego cuarto compartido o sea esas condiciones de viaje son como muy peculiares este el tema del camper digo finalmente actores nuevos pues digo ahora sí que donde los pongan pero por lo menos tengan donde estar pero digo son de las cosas que normalmente peleo que los tomen en cuenta para actividades de promoción o sea que lo digo si bien es un actor que no finalmente es el cuadro protagónico que por lo menos lo invitan a la premiere claro este pues no sé es complicadito son bastantes puntos ¿no? pero eso es como lo principal sí ahorita los realities peor todavía porque te llegan contratos de 96 páginas fue el último que revisé que dije no tienen la abuela o sea es como ¿por? para un reality 96 páginas 96 páginas es que luego suele ser complicado ¿no? los realities pueden tener pues es que tienen como muchas varias tienen cosas de seguros tienen cosas del el hecho de que están violando su intimidad de que van a estar metidos en su vida es 24-7 de que son dueños de que o sea literal se cortó una uña la uña viene para acá es nuestra o sea es como está cañón que fuerte oye para ir cerrando este alguna película libro obra de teatro que hayas visto últimamente que nos recomiendes me encantaría poderte decir que tengo tiempo para ver películas justo ayer estaba hoy en la mañana platicando con unos amigos managers en un grupo donde nos recomendamos cosas le digo es que no tengo idea a qué horas tienen ustedes tiempo de estar viendo eso pero bueno la de One Piece me fascinó y aparte me dio muchísimo orgullo del chavito mexicano que lo hizo espectacular creo que es una gran producción que chido vale mucho la pena verla y estoy viendo pues digo poniéndome al día con series en las que tengo actores ¿no? la de putas redes sociales este así se llaman los pelades este que está en Prime ¿no? este en Prime bueno en las que tengo ahorita gente estoy tratando de ponerme al día ¿qué otra por ejemplo que tengas? Madre del Killer que está Steffi Merelles pero no es que Steffi son 24 capítulos y como Steffi entra en la segunda parte o sea en la parte en la que ya creció el bebé este entras en el capítulo 18 pero no sé ella es justamente la bebé que nace al principio es la la niña ya grande después este pues no sé estoy tratando de ponerme al día con todo sí me imagino no hay tiempo para nada y libros ojalá pero me la paso leyendo guiones entonces no sí es lo que más debes de leer sí ok aparte del arte ¿qué te hace feliz? me hace feliz el tiempo de calidad con familia y amigos o sea la verdad es que viajar no porque todo el mundo me dice es increíble te la pasas viajando pero pues no es lo mismo viajar y llegar y luego luego meterte a trabajar y regresar agotado del domingo para empezar a trabajar otra vez el lunes pero sí pasar tiempo de calidad o sea buscar tiempo de calidad para estar con mis amigos y profesionalmente ¿cuál sería tu ideal o tu meta? fíjate que muchos me han preguntado si me quiero retirar pronto digo tengo 51 años no me siento de 51 me siento con la energía y la capacidad de ser como si estuviera muchos menos pero me gusta tanto tanto lo que hago creo que hasta el momento en el que esté incapacitado digo Dios no lo quiera pero de alguna forma que ya me cueste demasiado trabajo lo dejaría o sea mientras tanto me gustaría estar hasta el último día que pueda qué bonito eso es trabajar con pasión con pasión sí me encanta lo que hago qué padre redes sociales arroba sumalin con x en todas arroba sumalin en todas en Instagram ¿qué otras hay? TikTok, Facebook en todas ¿ya estás en threads? sí desde los primeros dos días los primeros o sea si ves ahí te pones 100 millones o sea que es como el que entró en el lugar de 100 millones yo estoy como en el 3 millones 200 mundial está bueno órale no sabía no sabía qué significaba ese número así fue tu número de usuario órale no yo no me he metido todavía ah pues va a ser como el 200 y cachorra sí pero me he resistido en todas estoy como arroba sumalin no tengo TikTok o sea sí tengo para para verlo pero no para para estar nunca he podido o sea por más que Jackie me insistía mucho vamos a ver no hay manera creo que tengo un TikTok hice con Stefi y mi hija en un desayuno salgo yo literalmente de jeta con las dos bailando al lado porque no quería dije no hay manera sí no y luego aparte de baile son complicados no no hay forma qué chido pero bueno ya está pues Chumalín muchas gracias por por estar acá gracias a ti por el tiempo espero que haya sido se me fue rapidísimo se fue muy rápido no 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 estuvo increíble y dejamos la puerta abierta para cuando quieras me quedé con cuando necesites otras personas con mucho gusto te pongo en contacto te lo agradezco muchísimo y dejamos la puerta abierta porque sí me quedé con muchísimas preguntas hay muchas cosas más que mil vertientes sí 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 se puede ir explorando y son años de de anécdotas y mil cosas conseguiremos otra ventanita de tiempo y le damos ya está buenísimo muchas gracias gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon nos vemos en el próximo episodio adiós